El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida. Bienvenidos a paso a paso, un placer encontrarnos de nuevo, son las dos en punto, a esta hora muchos después del almuerzo están más dormidos que despiertos, diciendo incoherencia, llevándolos plata a la cocina, como entre que sí y que no. Pues este es el programa para que despertemos y hablemos además del tema que nos convoca hoy, sonambulismo. Bienvenidos a nuestro programa, donde estamos para tejer hogares, para construir familias, para hacernos una vida mejor, como hijos, como padres, como cuidadores. Sonambulismo es el tema de hoy, que para quién será más delicado, para nuestros hijos o para nosotros como padres puede ser más peligroso porque nos matan de un susto cuando lo vemos así. Moni, ¿qué más? Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más, gracias por acompañarnos, por estar ahí, como siempre, todas las tardes, tratando de hacer mejor esta labor, de aprender, de informarnos. Así a veces fallemos, pues nos queda el consuelo de que al menos estamos haciendo el intento por averiguar, por investigar, por aprender y esa es nuestra cita todas las tardes. Porque de que fallamos, fallamos todos. Les confieso que cuando me enteré del caso de nuestra vida real, hoy, que alguna vez nos acompañó como experta además, yo me sorprendí, yo dije, son niños sonámbulos. Y averiguando, resulta que es más frecuente de lo común, es más, uno le dicen sonambulismo y ni en niños ni en grandes, pues uno dirá si es un caso en... O como diría un niño, sonbibulismo, sonbibulismo. Ahora en esta época de Halloween, más de uno. Pero la verdad es que yo sí me sorprendí, no pensé que fuera un tema pues como tan general, averiguando, investigando, pues como les digo, me di cuenta de que les pasa a muchos, que es algo frecuente en ciertas edades, que hace parte como de los trastornos del sueño y pues nada que nos desvele más literalmente a las mamás que el sueño de los hijos. Entonces, pues aquí estamos un poco para aprender, para escuchar estas historias con las que muchos podemos o pueden sentirse identificados. En este caso, si no tengo nada que aportar a la vida real, por este lado, cero sonámbulos. Vos has padecido ese roncambulismo, ¿cierto? Sí, ese sí, todas las noches cuando hagamos este programa, puedo ser un roncambulismo real. Pero, 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 sonámbulismo no, ni con los sí, ni con... No, 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 es que les digo que me sorprendí tanto como seguramente estarán muchos allá sorprendidos, pero sí es bastante frecuente, así que vamos a abordarlo como nos gusta desde la teoría, desde el experto, para que entendamos por qué ocurre, qué podemos hacer, porque como Leo decía, pues más allá de uno sorprenderse y reírse de todo lo que pueda hacer una persona dormida, pues cuando un niño abre la puerta de la casa y se va a medianoche y pues los papás a raíz de un incidente así puedan llegar a enterarse que es sonámbulo, pues uno ya sí dice, ups, ¿qué pasa aquí? Hay que abrir los ojos, se cuestiona, se pregunta, pues ese es nuestro tema de hoy, el sonambulismo en los niños, que está dentro de lo que se denomina trastornos de sueño, que yo conozco papás y niños que tienen son tres turnos de sueño, porque ellos duermen todo el día, más que trastornos, duermen muy bien, pero ese es nuestro tema de hoy, si usted tiene inquietudes, si tiene alguna experiencia, si le ha pasado, si cree que su hijo tiene síntomas, da señales de ser sonámbulo, pues cuéntenos, consúltenos, la línea está abierta, 268-6033 y como lo decimos aquí, aprendemos todos, llamen ya desde ahora mismo, pueden hacerlo. Este tema del sueño, como decíamos ahora, es algo que nos preocupa a muchas mamás, muchas cuando hemos hablado del sueño, que de hecho encuentran los programas en YouTube, Sueño de los Bebés, Sueño de los Niños, bueno, hemos hecho varias ediciones, a ver qué es lo que pasa, cómo logramos que pasen la noche derecho, si es posible, si es normal, es inevitable abordar el tema del colecho, ahora que con esto de la crianza respetuosa, ha tomado bastante fuerza este hábito o esta práctica de dormir con los hijos, y pues han salido muchas posturas encontradas, unos a favor, otros en contra, como siempre, yo siempre les digo, hagan lo que mejor les funcione, si duermen mejor con los hijos en la mitad, bienvenidos sean, pero si como el caso de Leo o el mío son anti-colecho, también respetable. El colecho nos desvela. Exactamente, porque a nosotros el colecho nos desvela, pues es muy respetable, pero a quienes están a favor del colecho o a quienes están ahí como pensándolo, ¿será que sí?, ¿será que nos animamos?, pero es que pasa esto, pero es que pasa lo otro. Pues ahí está el colecho, servirá, además de tener todos estos beneficios, servirá el colecho para evitar o tratar el sonambulismo, el experto nos lo dirá. Por lo pronto vamos a nuestra vida real, que tenemos mucho que aprender con ella hoy en Paso a Paso. Nos acompaña hoy Lina Brandt. Lina, bienvenida de nuevo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Un gusto tenerte hoy como nuestra vida real, acompañada de Jerónimo. Jero, ¿cómo estás? ¿Estás despierto o dormido? Bienvenido. Pues solo hagamos la claridad, no sé, Jero, ¿estás despierto o estás dormido? Me va bien, bien. ¿Cómo estás? Despierto, despierto. Jero, ¿cuántos años tienes tú? Es además un súper fiel televidente. ¿Cómo hacen pasos del 3 así? ¿Cómo hacen? Jero, ¿cómo enseñamos? Es súper fiel televidente de Paso a Paso, ¿cierto, Lina? Sí. Y está todas las tardes conectada con Paso a Paso y con Obleo. ¿Sabes qué le dicen Obleo? Obleo, yo. Con Obleo, sin Arequipe. Pero con Arequipe, que eso muera con todos los juguetes. Bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo es la historia de Jero? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿En qué vamos? Bueno, Jerónimo, tuvo un episodio de sonambulismo, que fue el que nos marcó y el que nos informó que tenía, pues, que padecía de sonambulismo, que fue, pues, el que nos marcó, porque cuando nos despertábamos, definitivamente todos los focos de la casa estaban prendidos y el niño no aparecía por ninguna parte. Ay, me moría. Casi nos da un paro, yo gritaba, mi esposo gritaba, ¿dónde está el niño? Cuando nos da por salir del apartamento porque estaba la puerta abierta, él ya venía subiendo de nuevo en el ascensor. O sea, ya venía de regreso a entrar a la casa. Cuando yo, asustada, me agaché, le pregunté, hijo, ¿dónde estabas? Él simplemente me miró, simplemente me esquivó, siguió, cogió cobija, siguió dormido. Y ya. ¿A qué hora fue esto? La madrugada. Eso fue a las dos de la mañana. ¿Y hace cuánto? Hace cuatro meses. Cuatro meses. Y ya después de eso, pues, ha tenido otros episodios de los cuales ya nos tocó poner, pues, chapa de seguridad en la casa, que ya no alcanza. Pero espere que usted se me está adelantando mucho porque entonces al otro día, ¿qué pasó? Le preguntaron, hablaron, consultaron. Llamaba a un amigo, ¿qué pasó? Le preguntamos a él, hijo, ¿dónde estabas? ¿Por qué estabas afuera en la calle? No, mamá, yo no estaba en la calle. Yo toda la noche estaba dormida en mi cama. O sea, él ni siquiera se dio cuenta qué fue lo que pasó. Y entonces ahí sospechaste, ¿conocías algo del tema? Pues empecé como a buscar en internet y yo, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Es un ambulismo? No, él estaba soñando. ¿Qué pasó aquí? Ya luego de eso, empecé, pues, como a buscar ayuda. Con una neuropsicóloga me dijo que era mejor... ¿Pero de una con ese episodio? ¿O dijeron, no, esperemos a ver qué pasa? ¿Si es que se repite? ¿O si de verdad estaba soñando algo y se levantó dormido? Con ese episodio sí le pregunté a una neuropsicóloga cercana y me dijo que era mejor remitirlo pues como neurólogo que le hicieran evaluaciones a ver si de pronto era que ya había pasado anteriormente esto o tenía algo pues como en el cerebro. Nosotros como que, bueno, ella no me dio como mucha alarma de eso, entonces no le paramos de nada. Pero además, claro, porque ese día se despertaron, pero vaya uno a saber cuántas veces antes se había parado. ¿No habían notado ningún trastorno en el sueño de Jerónimo anteriormente? Pues no, él sí se mueve mucho durante la noche. ¿Y durante el día? ¿No es? ¿Durante el día? ¿Durante el día? ¿Durante el día todos? Él pues se traslada de un lado para otro en la cama, lo empuja a uno, se le pasa a la cama a uno, la del briso, pero pues nunca habíamos notado algo así de esa manera. ¿Duermen solo en su cuarto? Sí, él duerme solo en su cuarto, entonces claro, por eso como que uno, no es raro darnos cuenta porque pues el cuarto le salaba a nosotros, teníamos con las puertas abiertas, pero nunca habíamos sentido como ningún ruido o algo que nos alertara de que el niño sí se despertaba en la noche, no. Ya después de eso fue que siguió teniendo otros episodios, pues ya con chapa y todo, ya no da para salir de la casa, pero sí prende todas las luces y recorre todo el apartamento hasta que llega nuevamente a dormir a su cama. Bueno, ¿y existió evidentemente la consulta con el neurólogo? Sí, luego ya después de cuatro episodios definitivamente ya buscamos a un neurólogo, nos dijo que por la edad, por la, de pronto por la hiperactividad, pues que él maneja durante el día, es muy normal en los niños menores de cinco años que estos episodios aparezcan, que lo importante es no despertarlos, no de pronto ir como a pegar un grito para que ellos no se asusten, simplemente seguirlos, que no se vayan a hacer daños con nada. ¿Y ellos qué hacen para que uno no se asuste? Es mi pregunta. Exactamente. A mí me da un ataque donde yo encuentre a uno de los dos abriendo la ascensora a las dos de la mañana. Sí, no, eso siempre da mucho susto. Y ya le hicieron simplemente un estudio del sueño que se llama una polisomnografía, toda la noche lo han conectado a unos electrodos, lo evalúan, estamos pendientes porque apenas nos entregaron el resultado, porque siempre fue pues un tiempo largo para entregar el resultado y ya según eso miramos. Aunque en lo que se alcanza a notar, se ahí tuvo como varios movimientos pues involuntarios durante el sueño, tuvo unos microsueños pues como durante el estudio, pero que nada pues como anormal. Y cuál es como la angustia mayor de uno, además del tema de la seguridad que además de chapa, me imagino yo, balcones, ventanas, todo por la noche chequeado por si acaso, pero además de eso, pues uno se pregunta, bueno, ¿le hará daño a su cerebro, a su desarrollo? Eso le preguntaron al médico, ¿se evaluó? ¿Hay manera de confirmar que efectivamente todo marche bien? Sí, pues le hicieron un tag de cerebro pues como para mirar que de pronto no haya algún daño pues a nivel cerebral o algo que de pronto esté ocasionando esas cosas en el cerebro del niño, pues gracias a Dios salió normal. Él evaluó todo pues como el desarrollo de él hasta el momento, la parte del habla, la parte de como pues de motricidad fina, motricidad gruesa y lo encontró pues normal. Él dice que pues son episodios que ocurren, que pueden ser normales en niños menores de cinco años. ¿En la familia alguien más con este trastorno? Bueno, esa pregunta también nos la hizo el neurólogo, que si de pronto papá o mamá de pronto en algún momento de su pues niñez habíamos sufrido pues de sonambulismo, pues lo único así extraño es que mi esposo hable durante la noche, pero que salga a caminar por la casa, no. Y que Lina le dijo que sí se casaba y no se acuerda. Sí, más bien. ¿De resto no? No, de resto no, no hemos tenido pues como nada así en la familia que alguno haya sufrido de sonambulismo, no. ¿Él en el día duerme, no duerme, hace las famosas siesticas? Bueno, nosotros tratábamos de que él no hiciera siesta, tratábamos de que él durante el día permaneciera pues lo más despierto posible hasta la hora que ya él definitivamente decía me quiero dormir. Es de las seis o siete de la noche. ¿Cuál no saqué ahora sin hacer la siesta? Seis o siete ya estaba profundo, o sea, listo hasta el otro día, hasta las seis o siete de la mañana que no le levantaba. Ay, qué es esa genialidad. Pero resulta que para la guardería lo recogen muy temprano, entonces se levanta a las cinco y media de la mañana, entonces el médico nos recomendó que era mejor que hiciera una siesta, descansar, porque eran muchas horas de él estar despierto en esa actividad todo el día, entonces que era mejor que tuviera al menos una horita de descanso. Estamos tratando de que la haga, es un poco complicado porque entonces ya la siesta, él no la quiere hacer de una hora, sino de todo el día y en esos días nos ha pasado que a las cuatro de la tarde se duerme y sigue derecho hasta el otro día a las cinco, entonces también es eso como estamos como tratando de coger un hábito. ¿Y en ese coger el hábito se han dado cuenta de que al hacer la siesta disminuyen los episodios o esto sigue igual o pasa con cierta frecuencia en la semana, hay una estadística o son episodios aislados? Sí han mermado los episodios, definitivamente cuando duerme y hace su siesta, sí han mermado los episodios, ya de uno, de pronto cada dos semanas que ocurrían, pues en las últimas semanas no ha vuelto a ocurrir, pues no nos hemos dado cuenta que ha ocurrido un episodio, entonces si notamos que pronto sí está como más descansadito, que ya sí nos aguanta más y se duerme después de las nueve y medio días, porque claro, ya hizo el descansito en la tarde y los fines de semana es un poco complicado que duerma pues porque claro, el fin de semana está todo el tiempo en actividad con nosotros, no es tan común que duerma, entonces casi siempre ese episodio vemos que se presenta relacionado también fin de semana cuando no hace la siesta. ¿Ustedes le han contado lo que ocurre? Mira, es que a veces te levantas en la noche entonces antes de acostarse vas a tratar de dormir toda la noche o uno que hace antes de acostarse, funciona, no funciona. Sí, pues yo sí le he explicado a él, sí le digo que mira que siempre que nos vamos a dormir a la cama es vamos a dormir toda la noche en la cama aunque a veces pues él se levanta a hacer pipí pero ya pues como que va y nos despierta como para que nosotros no nos asustemos también porque si va y me dice mamá, mamá, voy a ir al baño entonces como que bueno ya yo sé que está en el baño, tranquilo, se vuelve, va y se acuesta a su cama y sigue dormido, pues él no tiene problema, él vuelve y sigue dormido, eso, entonces, pero sí le hemos explicado a él como para que también a veces que de pronto él sí sea consciente que está despierto que si no es como que nos llame estoy despierto o algo porque si es el susto uno no encontrarlo en la cama. Lina, pero cuando ha tenido esos episodios vuelve a la cama tranquilo o cuando lo despiertan despierta agresivo, asustado o normal? No, simplemente él se vuelve a su cama, se acobija y sigue como si nada hubiera pasado, no, pues igual nosotros nunca lo hemos intentado despertar y nada, porque pues siempre es como esa el sustico que siempre le dicen a uno nunca un sonámbulo lo vaya a despertar porque entonces se asusta. Es una pregunta que tengo para el experto si es mito realidad porque uno encuentra muchas cosas. Eso sí es lo que Y si ponen las manos así yo también tenía la duda de si caminan así o es normal como caminan normal. Con los ojos abiertos, con los ojos abiertos, usted lo ve, él te mira, o sea, él tiene el focus de atención a lo que vos le estás hablando pero no te responde, no, simplemente te esquiva como, ay, no me está hablando nadie, va, ya pues sigue normal. Usted eres fisioterapeuta profesional, los masajes han servido de alguna manera porque nada más rico para dormir que una sobadita de cabeza que un masadito antes. Pues sí, tratamos de hacerle el masaje, lo que pasa es que a veces él tiene, pues cuando dice a dormir, él está hablando y de un momento a otro lo miras y ya, ya no está, ya está listo, profundo, sí. ¿Te has encontrado, con más historias? Pues a veces cuando a uno le ocurre no empieza a encontrar mamás y, ay, sí, también, ay, no, no, no. No, en realidad no, pero cuando fui donde el neurólogo sí le hice la consulta que si era común y me dijo que sí, o sea, que no era la primera mamá que le iba a llegar con la historia del niño sonámbulo, no, que si él recibe muchos casos normales en esos niños pequeños que los han visto los papás y que no solamente en la noche, a mí pues solo me ha pasado en la noche, pero que también a veces en el día les ocurre. ¿Durante las siestas? durante las siestas. ¿El portero de la unidad no se ha quejado que lo iba a despertar ni morir a un beso? No, es más asustado cuando yo lo llamé a preguntarle porque como que pues no se ha dado cuenta después cuando miro en la cámara al alensor ahí fue que se dio cuenta. Ay, Dios mío, bueno, no, creo que muy clara y contundente la historia para aterrizar el tema de hoy para que nos demos cuenta de lo frecuente, de lo común que puede ocurrir y sobre todo para que a quienes les ha sucedido pues primero se relajen porque pues ya vemos que es como un y pregunta obligada ahorita para el experto es bueno, ¿cuándo entonces nos preocupamos? ¿Cuál es como el punto o la línea roja para pues uno realmente tener una señal de alarma? Hoy hablamos del sonambulismo en los niños. Alina, muchas gracias por compartirnos la historia, por traernos a Jero para que adorne el set de Paso a Paso. Yo espero que se acuerde que vino. No sé si está en la mitad cayendo. No, está completamente aquí uno de Jero. Muchas gracias por venir. Y nosotros nos vamos a la pausa pero ya regresamos por supuesto con el experto. Nos vamos con el dato en Paso a Paso que nos cuenta lo siguiente. Nos dice aunque nos gustaría que nuestros hijos durmieran toda la noche como bebés ya sabemos que esta es una frase hecha poco realista. Se estima que cerca del 30% de los niños menores de 5 años tiene problemas y alteraciones del sueño. Ya regresamos a Paso a Paso. Gracias por ver el video. 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 Pues sabemos nosotros que esa parte de los trastornos de sueño se llaman trastornos de tipo parasomnias, son asociados al sueño, están trastornos dentro del sueño. O sea, lo primero es que es un trastorno del sueño. Están determinados como trastornos del sueño, pero algunos pueden tener una característica que nosotros podemos llamar como problemas o como alteraciones del sueño que usualmente no llegan a ser trastornos. Entonces, ese grupo de parasomnias son un grupo de situaciones o síntomas que se caracterizan por tener comportamientos extraños durante el sueño. Y esos comportamientos extraños durante el sueño usualmente pueden no tener una enfermedad, pueden no conllevar una enfermedad. Es más, la mayoría no conllevan una enfermedad y la mayoría no son un grupo de patologías que requieran un tipo de tratamiento específico. En el caso del sonambulismo, el sonambulismo es un síntoma y un síndrome, si se quiere llamar así, en el que las personas, los niños, tienen despertares y hacen movimientos característicos durante la noche en el que pueden salir a caminar o tener comportamientos automáticos, tener comportamientos en los cuales puedan hacer cosas similares a las que pueden hacer en el día. Usualmente más los niños que los adultos, pero los adultos podrían tener un comportamiento, por ejemplo, de hacer algún hábito que tengan de escribir o de manejar algunos o de tener que usar algún elemento específico, un computador, el cuchillo de la cocina, cosas que son más de hábitos del día. Entonces esos comportamientos pueden ser repetitivos y esos comportamientos son los que usualmente en el día, perdón, en el momento de tener el sonambulismo se presentan y es lo que ven como lo que nos relataba ahora la mamá de Jerónimo. Entonces son situaciones a veces angustiantes, a veces tan extensas y extremas como el tiempo en el que duró Jerónimo en el hecho de salir de la casa, salir hasta la portería, usar el ascensor, que sí, como vemos, son muchos movimientos o muchas situaciones repetitivas y estereotipadas del día a día. Abrir la puerta, poder manejar el ascensor, poder salir caminando de su casa. Entonces esos son comportamientos repetitivos que se asocian al sonambulismo. Entonces si lo vemos es un trastorno que para algunos podría ser del despertar o para otros podría ser del sueño profundo. Es un momento en el sueño en el que existen esos comportamientos con algunas otras circunstancias que son características como la pérdida de la memoria de lo que está sucediendo. O sea, tienen amnesia de ese evento. Uno les pregunta, como a Jerónimo, y no recuerdan. No tienen un recuerdo ni algunas veces parcial, la mayoría las veces total. Doctor, pero una aclaración. Todos o la mayoría, creo yo, hablamos dormidos o nos reímos. ¿Eso es una forma de sonambulismo? ¿El sonambulismo implica que el niño, la persona, se pare de su cama, camine y regrese? ¿O el solo hecho de hablar en la cama, reírse uno? Pues porque también hemos tocado aquí el tema de los terrores nocturnos y de las pesadillas, pues y hay algunas características, digamos, similares y tienen básicamente que ver con lo que pregunta Leo, el hecho de levantarse, de realizar acciones diferentes. Es parte de esas parasomnias, ¿no? Es más, esas se llaman parasomnias del sueño no rem, que son los terrores nocturnos, las pesadillas, el sonambulismo y algunos otros autores hablan de otras dos cosas. Una situación que es lo que pregunta Leo, que es hablar dormido, que son los somniloquios, y otra situación que es que algunas personas, sobre todo mayores o adolescentes, hacen quejidos nocturnos, que se llama catatrenia. O sea que hay más episodios de parasomnias durante el sueño que hasta ahora, a pesar de llevar 50 años creo que de estudio de estas circunstancias, no tenemos claridad acerca de la causa como tal, específica, de algo que podemos nosotros decir aparte de hipótesis o teorías de cómo se forman o cómo se producen estas respiraciones. Leo, si se sabe o no que lo causa, si hay, decía Lina, le preguntaron también si alguien en la familia lo había sufrido, se sospecha de un componente genético, o hasta lo que han podido averiguar que lo pudiera causar. Entonces, los trastornos estos de parasomnias del sueño no rem, se diferencian primero de los del sueño rem, que son otras alteraciones que usualmente son de gente mayor, mayores de 50 años, como el trastorno del movimiento del sueño rem. Y para hablar específicamente del sonambulismo, hay dos hipótesis o tres hipótesis grandes. La primera es que el sonambulismo se da en un estado del sueño que se llama el sueño de ondas lentas. Entonces, es un sueño profundo, generalmente en la mitad de la noche, hacia la primer tercio de la noche, y se da antes de la medianoche, es lo usual que se da en estos episodios. Y ese sueño de ondas lentas, en los niños, en las personas que tienen sonambulismo, se ve un poco más largo, es decir, que es un sueño más profundo y es un sueño más prolongado. Y hay algunos que dicen que la hipótesis es esa, que tienen un sueño más prolongado, que tienen una alteración en la cantidad de ese sueño de ondas lentas. Otra hipótesis es que, por el contrario, el despertar se produce de una manera más frecuente. Entonces, hay más micro despertares durante el sueño y esas micro despertares se asocian a que probablemente haya una alteración en ese balance que tiene que haber entre vigilia y sueño y, por lo tanto, poder tener esos síntomas comportamentales que se traducen en solambulismo. Otra hipótesis tercera es que dice que hay una mezcla entre un momento en el que hay despertar y un momento en el que está uno en un sueño profundo. Y usualmente, en ese despertar, lo que nosotros vemos hoy en día con algunos estudios es que antes pensábamos que toda la corteza cerebral estaba durmiendo al unísono. Pero se sabe que no, que hay partes de la corteza cerebral que pueden estar más activas que otras o que pueden tener un sueño normal, como en otros momentos, y que hay partes de la corteza cerebral que tienen vigilia. Entonces, que en ese ritmo, en esa secuencia de ritmo que debe haber en el cerebro, en la corteza del cerebro, algunas veces hay alteraciones. Y, por lo tanto, en ese momento, cuando se debería estar durmiendo una parte del cerebro, entre comillas, durmiendo, pues está muy activa y, por lo tanto, se puede producir esta serie de eventos como el sonambulismo. La mayoría de los bebés, entonces, tienen esa parte de vigilia activada. Muy activada. Muy activada. Ya es que el sueño remel de mi esposa, reenvuelta en la escobilla, no la despierta nadie. Melani, está en la línea 268-6033, mamá de Nicolás y Valeria. Melani, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, no, feliz de volverme a comunicar que hacía días no los llamaba. Qué bueno, qué bueno, nos alegra mucho también. ¿Qué nos quieres compartir o preguntármela? Bueno, dos cosas. La primera, no, contarles pues como que con Nicolás, con Nicolás, pues me pasan muchas cosas porque él es un niño pues tremendamente especial. Resulta que con él en esos días le he notado que se me ha estado como despertando mucho en la noche, hace cosas y vuelve y se acuesta, pero yo le hablo y no. Entonces yo estaba pensando como es, ¿será que estás un ámbulo? Y más bien no, lo dejo quietecito, no le hablo, nada. Me pareció particular que ahorita la vida real dijo que esto pasaba hasta los cinco años más o menos y Nicolás de hecho acabó de cumplir cinco años y nunca antes le había pasado. Apenas es que estoy como notándolo. Por lo general lo que hace es despertarse, o sea, pararse al lado de la cuna de la hermanita que ellos comparten habitación y vuelve y se acuesta. Pero cuando yo le hablo ni siquiera me mira, entonces yo dudo si está despierto o no. Y yo prefiero no tocarlo ni nada, sino que le digo que vuelva a la cama. Por ahí a la tercera vez que le digo que vuelva a la cama, lo hace. Entonces es como esa dudita, me parece pues como curioso que apenas lo esté empezando a pasar ahora. Melanie. Sí. No, ¿y vas a agregar algo más? No, ya, y a decirles que es muy bueno el programa, que me gusta mucho, que los quiero mucho, pero que me tienen muy tristes porque yo mando y mando cosas de mis hijos, citas pequeñitas y no me las publican. Vamos a consultar, Melanie. Bueno, es que llegan muchas, ahí vamos en orden tratando de salirlas. Vamos a decir que se nos durmió el que las está organizando o si es que no, lo que pasa es que hay mucha fila, la verdad, Melanie. Hay mucha fila de grandecitas pequeñitas y hay que tener un poquito de paciencia. Ahí van saliendo todas. A Melanie quería decirle que muy pertinente su pregunta de eso, arreglón seguido es, ¿en qué edades se presenta con mayor frecuencia, Doc? Muy pertinente lo que le pasa a la mamá de Nicolás, a Melanie. No es usual ver los casos tan pequeños como Jerónimo, por el contrario, entre más pequeños son los niños es menos frecuente tener parasomnia del tipo sonambulismo, es más frecuente tener terrores nocturnos, es decir, uno usualmente lo que ve es que los terrores nocturnos se presentan entre los 2 a los 5 años, las pesadillas usualmente se presentan entre los 5 años a los 10 años y los terrores nocturnos son más frecuentes, perdón, el sonambulismo es más frecuente entre los 10 a los 13 años. Más o menos el 13% de los niños a los 13 años han tenido un episodio de sonambulismo, es decir, es muy frecuente. De ahí en adelante uno no vuelve a tener terrores nocturnos hasta que se casa, después de los 13 años. Posteriormente hasta los 30. Ya, hasta los 30. Hasta que se casa. Hasta los 13, muy bien. Bien, Leonardo. Es importante considerar también que en esa edad, como los cambios de maduración son más activos por la adolescencia, pues es probable que se vean también episodios de sonambulismo asociados a otros cambios de despertar o de confusiones al despertar. ¿Y se asocian más a los niños que a las niñas o a las niñas que a los niños? No hay una diferencia de género, no hay exactitud en que si yo tengo un niño o una niña, el niño lo va a pasar más frecuente que a la niña, no existe esa diferencia de género. Lo que sí existe es ese cambio transicional en la frecuencia de presentación, que es más común hacia la edad de la adolescencia tener sonambulismo. Ella preguntaba como por las características, ¿cierto? Los ojos abiertos, yo no sé si me está escuchando, ¿qué define o cuál es el comportamiento normal de una persona? Y bueno, ¿cómo manejarlo? ¿Qué hacemos nosotros como padres? Sí, las características durante el episodio de sonambulismo son varias. La primera es que el sonambulismo se traduce en caminar dormido, punto. O sea, esa es la característica. Ellos tienen que levantarse de su cama o levantarse donde están durmiendo y empezar a caminar por cualquier sitio de la casa. Segundo, generalmente ellos tienen los ojos abiertos y tienen movimientos particulares o comportamientos repetitivos del día, de lo que hacen en el día. Jerónimo, por ejemplo, juega, salta, brinca, está activo durante el día, entonces él probablemente se mueve durante la casa o dentro de la casa, dentro del apartamento, y obviamente él repite esos mismos movimientos. Son movimientos corporales aprendidos, son movimientos estereotipados. Tercero, que usualmente no hay recuerdo del evento, o sea, no tienen una memoria del evento clara. Hay una amnesia del evento que en la mayoría de las veces es total, en otras personas puede ser parcial. ¿Y es bueno preguntarles o es mejor hacer caso? Tú les puedes preguntar al otro día, es más, es una de las condiciones para poder hacer el diagnóstico. Ok. Y lo otro es la presentación usual del sonambulismo, es más en la primera mitad del sueño, o sea, antes de las 12 de la noche más o menos es lo más usual que ocurra. ¿Qué hacer? Es una de las situaciones particulares y en las que las familias y las personas que están escuchándonos se preocupan mucho sobre eso. La mayoría de las veces uno, la recomendación principal es, es, hombre, evite las cosas que le puedan causar riesgo. Evite tener puertas abiertas, evite tener ventanas abiertas, evite tener juguetes en el piso, evite tener objetos a los cuales puedan acceder que sean de riesgo, por ejemplo, cosas de la cocina, cuchillos, tenedores, licuadoras, la estufa misma, algo con lo que puedan ellos hacerse daño y que sepan que lo van a usar, que lo han aprendido a usar antes. Entonces, evitar riesgos, ese es el primer gran mensaje. Segundo, si bien es cierto que si uno intenta despertarlos a ellos, ellos van a estar en un periodo de confusión, porque no van a saber si están dormidos, si están despiertos, si dónde están, qué les sucede. Entonces, obviamente, esos periodos de confusión no les van a permitir a ellos estar tranquilos y probablemente van a estar agresivos. Algunos, inclusive, pueden empujarte, golpearte, etc. Pero, pero, doctor, más allá de esa agresividad, de ese choque en el que puedan entrar, ¿no es que les vaya a generar algo más traumático, un susto? ¿Por qué no? Que no los despierten, ¿no les va a echar algo en la carne? Claro, es uno de los mitos que hay frente al sonambulismo y realmente es un mito porque el despertarlos o no despertarlos no causa una diferencia considerable. Lo importante es que ellos regresen a su cama para que continúen su sueño. Tú puedes hacer el ejercicio de despertarlo, pero seguramente él va a estar confuso y entonces va a generarle miedo, temor y angustia. Pero si los despiertas, tampoco va a suceder nada negativo y tampoco ellos van a tener un mal recuerdo de esa circunstancia, ni van a sentirse traumados, ni van a tener una carga emocional fuerte para decir que eso va a ejercer un principio de riesgo más allá de su desarrollo normal del sueño. ¿Qué más hacer? Algunas personas pueden a veces tener unas alarmas, pueden tener alarmas para levantarse. Entonces hay alarmas de movimiento en las que tienen en la habitación del niño una alarma de movimiento cuando el niño abre la puerta. Como las que hay en los almacenes. Exacto. Y esa alarma de movimiento en algunas ocasiones pues sirve para despertar a los padres, para estimular a los padres que estén muy dormidos. ¿Sirve como guiarlos, darles instrucciones sin despertarlos? Ellos acatan ciertas normas, mira, vete a acostar y mañana hablamos o lo mejor es qué. Sirve, sirve. Y la guía hacia la cama es lo correcto. Es lo correcto. Es lo correcto, llevarlos otra vez hacia la cama. Usualmente uno los puede dirigir lentamente, pero sirve llevarlos hacia la cama. Tengo otra pregunta, pero la voy a dejar para después de que Sara nos cuente la de ella. Sara, bienvenida paso a paso. Mamá de Luciana y Sebastián, ¿cómo vas? Hola. Hola, Sara, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, te escuchamos. Mi hija Luciana también me sonámbula, pero ella todas las noches se levanta, casi siempre se despierta y es como sudando frío. Es normal. ¿Qué edad tiene Luciana? Tiene ocho. ¿Ocho años? Ocho menos. ¿Ocho años? Sí, señora. Ocho años. ¿Su duración? ¿Algo más? ¿Has notado en ella? No, no, más, pero es frecuente, pues, todos los días. Frecuentemente, muy bien, mamá, trasladarme la inquietud. ¿Has tomado como ya ciertas precauciones en la casa para eso? Noche cerramos súper bien y todas las cosas, pues, como peligrosas, las mantenemos guardadas. Ok, bueno, tiene ocho años, presenta sudoración, bueno, se levanta, pues, casi que todas las noches, bastante frecuente. La frecuencia era mi duda. Sí, uno de los signos de alarma, digamos, de banderas importantes para pensar en cosas distintas al sonambulismo es esa, es la frecuencia. Cuando ya una alta frecuencia puede decirse, como lo que le pasa a la chica de Sara, que menciona que se levanta todos los días, esa frecuencia es muy alta. Lo usual es que presenten una frecuencia baja de una o dos veces a la semana, a veces menos, pero una frecuencia de un día una vez a la noche es una frecuencia muy alta y obliga a pensar en otro tipo de manifestaciones. Entonces, hay manifestaciones que tienen que ver con ataques epilépticos, con crisis de epilepsia, en las que hay despertares súbitos con cambios comportamentales, con agresión, con movimientos ya no rítmicos lentos en la casa, muy tranquilos, sino más bien con estados de alteración del comportamiento muy severos en los que salen corriendo sin parar dentro del mismo sitio en donde se encuentran y ellos están igual despiertos en un estado de agitación, pero despiertos y no los puedes controlar. Es que eso hace parte, digamos, de la pregunta que planteamos ahora, ¿cuál es la línea roja o cuál es la alerta dentro de la normalidad de lo que hemos hablado? Son episodios normales. ¿Cuál es la alerta para que consultemos y definitivamente busquemos un diagnóstico? Sí, esa debe ser una de las alarmas. La frecuencia. La frecuencia, el tipo de manifestaciones, que no sean movimientos tranquilos, cortos, rítmicos, sino que más bien sean movimientos exagerados y comportamientos exagerados. Y el otro es que usualmente si los chicos durante el episodio tienen alteraciones en el control de los esfínteres, como que se orinen o se hagan popó en la ropa, pues obviamente esos otros dos son síntomas también para hablar. ¿Gritos, llantos, sería normal también o sería otra señal de alarma también? Puede suceder. Pero también se encasillan dentro del grupo de comportamientos exagerados, gritos y llantos o son normales también. No, ellos pueden tener algún tipo de manifestaciones bucales. No es lo más común, pero pueden gritar, pueden estar exaltados, sobre todo cuando se despiertan en el momento de tener el sonambulismo. Pero antes no es lo usual. Es decir, que en el caso de Luciana lo ideal es que consulte. Ya, tiene varios de los signos como rojos para consultar sin alarmarse. Primero la consulta. Leo, usted tenía pregunta. Una inquietud, porque es que a veces las abuelas, las mamás andan con muchas cosas. ¿Hay algún alimento, alguna sustancia, algún componente, algún químico que pueda inducir, que pueda producir ese sonambulismo o eso es carreta? Pues Leo, mira, hay algunas bebidas, obviamente que bebidas que se traduzcan, por ejemplo, en estimulantes, bebidas que tengan que ver con cafeína o con... Teína. O con, exactamente, con algunos estimulantes o como las gaseosas, pues que tengan esos mismos componentes. El dulce mismo. Que pueden generar mayor carga durante el día de actividad y, por lo tanto, los chicos dormirse más tarde... O sea, está medio revitalizante no le dan nada a un hijo. No, no. Dormirse más tarde y, por lo tanto, cuando se duermen más tarde, la posibilidad de que ellos lleguen a ese estado de sueño de ondas lentas más rápido es mayor. Y, por lo tanto, si yo tengo una proporción mayor de ese estado de sueño de ondas lentas, pues también tengo un mayor riesgo de tener más episodios de sonambulismo. Eso con algunos de esos energizantes o bebidas... Sí, lo pregunto porque suena a chiste uno a un niño que es revitalizante, le va a dar, por Dios, pero sí he visto que muchos padres o la mayoría de los niños se antojan en un semáforo, que lo venden en todos los semáforos, o muchas veces lo ven y lo piden y se los dan. Mamá, dame de eso que da alas. Yo quiero hablar de eso. Yo quiero que da alas. Vive los 29 más uno. Doc, dentro de la preocupación, por supuesto, de estas señales de alarma y que es bueno consultar, ¿esto tiene algún efecto secundario, secuelas que llaman? ¿Puede afectar neurológicamente el desarrollo del niño, el desarrollo cerebral? ¿Algún tipo de consecuencia? En la práctica diaria no lo vemos así. El estado neurológico y el neurodesarrollo de los niños que tienen parasomnias sigue siendo normal. No hay estudios de seguimiento a largo plazo, pero es diferente hablar de los niños, es diferente hablar de los adultos. Los adultos con ese tipo de parasomnias sí tienen alteraciones neurológicas en algunos casos. Pero los niños no es lo usual. Los niños tienen una vida normal, un desarrollo que usualmente sigue siendo normal, a pesar de que tengan una frecuencia a veces muy alta de estos episodios. Y cuando esos episodios se presentan con cierta frecuencia, pues cuando uno ya tiene el diagnóstico, ¿los niños tienen un sueño reparador o eso altera su descanso? Es decir, ¿la noche, por ejemplo, en la que se levantó, al otro día va a estar más cansado o no necesariamente? Una excelente pregunta porque son esas tres cosas, hay tres condiciones importantes en el sonambulismo. La primera es que hay un mito para que algunos de pronto dentro del medio decimos no, es que no le pasa nada al sueño del día siguiente. Es decir, el niño sí puede tener alteraciones de insomnio al día siguiente y de tener alteración en su rendimiento del día siguiente. La segunda es que el niño tiene acciones vívidas de las cuales no tiene recuerdo o no tiene una mentalización de ensañamiento, como lo que le sucede a uno cuando está durmiendo. Uno tiene un ensañamiento, tiene una sensación de que algo está viviendo dentro de su cabeza, pero que dicen algunas personas que lo que pasa en el sonambulismo es que está haciendo actividad de su propio sueño. Tampoco es cierto. Y el otro punto importante es que estos episodios, a pesar de no tener una alteración a largo plazo en el desarrollo psicomotor, si se acompañan de otros síntomas, de problemas respiratorios u otros problemas neurológicos o no neurológicos dentro del sueño, pueden conllevar a tener más inconvenientes. Es decir, si un niño tiene sonambulismo, pero además tiene ronquidos y tiene apnea del sueño, pues ese niño debe recibir tratamiento para la apnea del sueño, porque eso es lo que está conllevando a su problema de parasomnia. Bueno, aspectos como a tener en cuenta, como para poner en la balanza cuándo puede ser esto algo normal. Y pues obviamente dentro de lo normal siempre, independientemente de con qué frecuencia se produzcan tomar las precauciones en la casa, porque uno no sabe, ¿cierto? Uno nunca sabe. Con los niños de por sí uno nunca sabe ahora cuando se presentan estas cosas. Todavía nos queda, como en la parte final, un par de preguntas que a mí todavía me surgen con este tema del sonambulismo bien interesante, pero a propósito de nuestra llamada, aquí están las grandes citas, ¿será una de las de su hija? Vamos a ver, grandes citas, pequeñitas, en paso a paso. Bueno, esta nos la regala Emily, que dijo... Mami, ¿me dejas dormir donde mi abuela Liliana? Sí, por favor, sí. Y me vas a dejar durmiendo solita. Tranquila, mami, no duerme solita, duerme con Dios. Venga, Emily, de tres años, buena razón, duerme con Dios. Ya volvemos a paso a paso. ¡Suscríbete al canal! María Paz Álvarez está en nuestro mamarazzi de paso a paso y recibimos también inquietudes a través de nuestras redes sociales. Nos escribe Lady Joana, nos dice, me encantaría que el experto me ayudara con mi hijo, que tiene esta condición de sonambulismo, y los médicos me dicen que es normal, pero a mí me preocupa porque él se levanta de la cama y no se fija en lo que tiene delante de él. Y tengo que estar muy atenta con él porque se me puede caer, porque él se para de la cama como para bajarse, pero es caminando derecho sin poner cuidado. Habla dormido, me contesta, lo tomo con cuidado, lo repuesto y sigue durmiendo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me recomiendan? ¿Cómo puedo prevenirlo? Dentro de las medidas de precaución, pues obviamente ya el doctor nos explicó recoger los juguetes, ventanas cerradas, chapas, bueno y todo esto, pero más allá de eso surge otra inquietud y es, yo voy y consulto, me dan esta respuesta, no, eso es completamente normal y ya, o hay algún tratamiento o algo que se les pueda dar, un medicamento, unas goticas relajantes que ayuden a que... ¿O cuánto tiempo nos desvelamos como papás nada más que poniéndoles cuidado para hacerles un seguimiento? Y la pregunta de ellas súper clave es, ¿se puede evitar? Comencemos por las partes importantes del manejo, lo que ya habíamos mencionado acerca de evitar los riesgos, es útil y es veraz y es lo que más recomendamos, ¿no es cierto? O sea, es parte del manejo, es parte del tratamiento. Lo segundo es que si hay eventos que interfieran con la calidad del sueño, que interfieran con la calidad de vida o de las alteraciones que pudiera tener como manifestaciones en el desarrollo motor de los niños o psicomotor, pues se podrían usar algún tipo de medicamentos que disminuyan la posibilidad de tener un sueño profundo largo. Entonces, disminuir ese sueño profundo, se puede usar algún tipo de medicaciones cuando existe la necesidad de hacerlo por esa condición, porque esté alterando la calidad de vida en el día o la calidad de sueño del niño. Y hay cosas que se pueden hacer, obviamente para prevención de disminuir quizá los posibles eventos de sonambulismo. Una de esas cosas que se deben hacer es evaluar la característica emocional del niño. Las características emocionales de los niños con ansiedad o con predisposición para tener ansiedad son aquellos niños en que usualmente podemos tener un factor de riesgo mayor para tener episodios de sonambulismo. Es decir, si evaluamos nosotros a un niño y tenemos algunas características que nos hacen pensar en problemas de ansiedad, pues tratar la ansiedad disminuye también las condiciones que van a precipitar el sonambulismo. Lo otro es evitar, como lo decíamos, algunos de los componentes alimenticios o de bebidas energizantes o de comidas excesivas en la noche que puedan predecir que el niño se vaya a levantar con más frecuencia. Y lo otro importante también es que nosotros tengamos y sigamos nuestras rutinas propias de sueño. La higiene del sueño dentro de las rutinas de sueño dice que obviamente hay que estar durmiendo tranquilo, con una rutina habitual para disminuir la angustia o la ansiedad o el temor para dormir solo. La rutina, súper claro. Y eso perpetúa, de cierta manera, a largo plazo la menor probabilidad de presentar sonambulismo. Cuando vemos que las familias tienen esas rutinas, usualmente el sonambulismo se presenta en menor manera, a pesar de que el riesgo siga siendo latente. Dentro de esta misma respuesta y dentro de esta misma pregunta, cabe también, ya hablamos de cómo el manejo, mientras el niño está en este estado, el no despertarlo, pues guiarlo un poco a la... Pero funciona en términos de manejo, hacer algo antes y también qué manejo le damos después. Ya nos decía usted que hace parte del diagnóstico saber si le han preguntado si se acuerda o no, pues por el tema de la amnesia, pero algo más que hacer antes y después, porque el durante ya estaba como muy claro. Uno de los consejos habituales es que el niño esté teniendo un tiempo de sueño total normal. De acuerdo a la edad, uno puede predeer que este sueño sea normal en un límite de horas. Si es un niño como Jerónimo, entonces considerar que duerma 12 horas, pues puede ser un tiempo de sueño normal. Y entonces, si duerme él 12 horas, obviamente se aconseja a los padres que se continúe con ese tiempo total de sueño. Si él duerme poco, tiene unos sueños cortos, se aconseja a los padres que aumenten el número de horas en el día. Como por ejemplo lo que hacen con Jerónimo, aumentar el número de horas en el día, es decir, hacer una siesta un poquito más larga, hacer una siesta más prolongada, para que el niño tenga en la noche un perfil de sueño en el que el sueño total de esas ondas lentas no sea prolongado y por lo tanto no se presente en estos episodios de sonambulismo. Entonces, tener un perfil de sueño normal y tener una rutina normal favorece esa circunstancia. Hablarles no funciona. Programarlos neurolingüísticamente. Mira, vas a dormir toda la noche, no te levantes, vas a abrir tus ojos cuando salga el sol, cosas así que hacemos los papás. De todas maneras, si se despiertan me avísan, me buscan, me llaman. Si se despierta va y me llama, de todas maneras, sí, no, eso no. No está demostrado, no hay evidencia de que eso tenga una asociación positiva para disminuir los episodios de sonambulismo. ¿Y algo más para hacer después? ¿Al otro día? Después, al otro día. Además de preguntarle si se acuerda o no. Al otro día no, simplemente continuar con su vida habitual. Pero obviamente sabiendo que sí es posible que tengan un mal día, que estén más cansados o que estén alterados, que ese comportamiento nosotros como adultos, un poco racionales, la mayoría pues esperamos, si sepamos asociar como lo uno con lo otro y darle como el manejo adecuado. A ver, lo principal creo yo es que no condicionar tal vez al despertar del niño de manera abrupta o frecuente no es positivo. Ni despertarlo antes de tiempo. Dejarlo que se despierte en su horario habitual y que siga teniendo unas condiciones de vida habituales para su característica normal. Si hay una mala rutina, mejorar esa rutina. Pero para el día siguiente, pues si tú quieres preguntarle, le preguntas a ver si se acuerda, si tiene la memoria intacta del evento o si no tiene la memoria intacta del evento, pero para que puedas llevar esa información al médico. Pero no tienes que hacer ningún otro ejercicio especial de orientación o de explicación para el niño frente a lo que sucede. ¿El médico hace el diagnóstico con base en esa información, por ejemplo, y además en lo descrito de los episodios por el padre? Nos hablaba Lina ahora de un examen. ¿Existe algo que pueda ayudar de cierta manera a guiar el diagnóstico? Lo que es más efectivo son las características clínicas. Los estudios diagnósticos solamente se usan cuando uno tiene dudas o cuando uno quiere diagnosticar otras alteraciones, no para el sonambulismo. ¿Y cómo se estudia, digamos, con ese tipo de exámenes médicos el sueño? ¿Qué es lo que hace? Lo que hacemos nosotros en el laboratorio de sueño es examinar la actividad cerebral, la actividad respiratoria, cardiovascular y el movimiento corporal durante toda la noche. Y ese estudio nos ayuda a nosotros a predecir y a diagnosticar otro tipo de alteraciones asociadas diferenciales al sonambulismo o a las parasomnias. Allá en el laboratorio no manejan ustedes los famosos conejillos de indias porque estoy segura que más de una mamá presta a los hijos para que les ensayen a ver si duerme derecho toda la noche. Pues yo no digo ni siquiera. Son bienvenidos. Jerónimo, por lo menos, yo creo que esta tarde va a dormir muy bien, muy tranquilo porque sí que ha disfrutado de esta piscina de pelotas. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Muy amables a ustedes. Doctor, clarísimo el tema. Vea ustedes, qué interesante. Salimos de muchas dudas. Como vimos por las llamadas, pues sí, es más frecuente de lo que creemos y se presenta, vean a Jerónimo, ahí está. Bien despierto él. No sabemos esta noche qué vaya a ocurrir. Pero bueno, esperamos que les haya sido de gran ayuda, al menos como para que se tranquilicen. Y en el caso de la otra llamada, que también sepa que es bueno que consulte antes de alterarse, pero que sí tenga un diagnóstico claro y una asesoría. Bueno, y yo con lo del sonambulismo me quedo tranquilo. Con la explicación del doctor, bien, tranquilo. Pero a mí todavía hay algo que me quita el sueño, como sé que a muchos padres. Ay, a todos. Las finanzas familiares. ¿Cómo manejar las finanzas en el hogar? Será nuestro tema de este viernes en Paso a Paso. Ojalá nos den la clave a todos, a ver si nos alcanza para ahorrar, para los colegios, para los pañales, para la leche. Es un tema bien interesante, yo tengo muchas expectativas. ¿Será posible eso, doctor, o seguimos soñando? Espero que mañana nos resuelvan, ¿no? Seguimos soñando. Espero que mañana nos resuelvan. Pues aquí estaremos para conversar, eso cómo se hace, cómo se puede hacer, una proyección de los gastos. Evidentemente a todos nos hace falta, independientemente del estrato, cómo nos ajustamos a los ingresos versus los egresos. Lo hablaremos a las dos de la tarde. Chao. Chao, chao. Jero, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahora me campo que voy. Se escondió, ya no está. ¿Dónde está Jero? Se fue. Se despierte. Otra vez. ¡Obleo! Otra vez. Otra vez, ahí está. Otra vez, otra vez. Está feliz. Otra vez, otra vez, otra vez. Gracias por ver el video.